De mis maestros viene el Centro Cultural Apoteatro, en donde la idea nace en este espacio de una casa de Juan y Carmen, de los Piqueras, es una casa que ellos tenían y convirtieron su casa en un teatro y una serie de actores, actrices, artistas que vieron la posibilidad de tener en sus casas sus propios espacios culturales, algunos con más éxito que otros, otros más grandes, más pequeños, populares, burgueses, de todo. Y así nace mi inquietud de tener un espacio cultural, porque yo vi que mis maestros tenían un espacio cultural en casa, entonces yo dije, pues yo puedo fundarme uno también en mi casa o en mi espacio, en lo que me corresponde. Yo diría que ellos me han influenciado en la creación del Centro Cultural Apoteatro, que ahora funciona en la parte del jardín de mi casa, en la que se adecua para hacer programaciones artísticas más que nada. De títeres, de clown, de cuentos, de danza. Aquí han venido una cantidad de grupos de teatro, solistas, no solo nacionales, sino de otros países, y han presentado sus obras en la programación durante estos 17 años que ya tiene este espacio, 18 cumple el otro año.